Huracanes como Sandy en 2012 o la Tormenta Aida de este año dejaron a la vista la amenaza del cambio climático para la ciudad de Nueva York. Ahora Manhattan construye casi 4 kilómetros de muro con puertas y parques elevados para protegerse de las inundaciones y del aumento del nivel del mar. Lo completan un sistema de drenado subterráneo para mejorar la capacidad de evacuación de la red de alcantarillado y la construcción de una subestación de energía para evitar que la zona se quede sin luz durante días, como ocurrió con Sandy, uno de los peores huracanes que junto a Alcatrina en Nueva Orleans en 2005 o el Harvey que devastó Houston en 2017, han golpeado a ciudades de Estados Unidos en lo que va del siglo. En el mismo contexto, el Congreso estadounidense acaba de aprobar un gigantesco plan de inversiones de 1,2 billones de dólares, de los que destinará 50 mil millones para proteger a las comunidades del cambio climático.